¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Murió Don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras de cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue Don Domingo de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Isidro Pérez decía, déjalo ya por la paz Pues así nos convendrían, ya por Dios no digo más Música Isidro Pérez decía, nos pegaron a la mala Música Si hubieran hablado derecho, otro gallo les cantara Música Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Música Mariano Pérez Mariano para el oriente como pintando una cruz Música Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Música Dile al padre de los peros que aquí terminó su vida Música Y para el municipio de Independencia Copa Música Echale un saludito Música 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 Gracias.